Bueno, regresamos en la radio con Aron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, acá nos dice el arquitecto Elvar Yesteros, otra vez con problemas de recepción aquí en Quino, alguien que tenga el link de YouTube, por favor, bueno, aquí ya se lo enviamos. Buen entre Aron, coincido contigo, cuidado con esos ayatolas, dice, de las sociedades civiles, bueno. Bueno, hay algunos saludos, pero bueno, ahorita seguimos leyendo más, ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Rodríguez Obregón, pero antes quiero recordarles que este sábado dieciocho habrá un evento acá en la radio alternativa del desierto acá en Zoom noventa y cinco punto cinco en acá en la en la gloriosa colonia cinco de mayo en Tamaulipas esquina con calle cinco de mayo. Va a haber un evento de food truck de de este iba a decir música mexicana, este comida mexicana, el cual pues es bastante recomendable, muy buenos antojitos, a ver, esperemos este que pues nos apoyen aquí, se echen la vuelta, vengan a taquear o echarse unos sopes, este va a estar va a estar bastante bien el este el evento, es a partir del sábado, a partir de las siete de la tarde, los esperamos aquí, y repito, en la radio, en Tamaulipas esquina con cinco de mayo. Bueno, ya está en la línea telefónica con nosotros este el doctor Rodríguez Obregón, doctor, buenas tardes, ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, un saludo también a toda la audiencia, todo bien por acá. Muy bien, pues doctor, hoy a las doce de la noche tomaron posición el nuevo el el nuevo el nuevo gobierno municipal liderado por Toño Astia Sarán, y este bueno, los retos me parece que son enorme, cada vez más el 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 cada gobierno que va llegando, pues el deterioro de la ciudad debido a ese endeudamiento espantoso que que este pues que con el que cuenta la ciudad en en estos momentos, es el tercer municipio más endeudado del país después de Monterrey y Tijuana, me parece, ¿No? Eh o Ciudad de México, ¿No? No, no, no recuerdo cuál de las dos, pero bueno. Eh y el margen de operación, lo que queda después de de pagar la deuda mes con mes, pues es es muy corto, ¿No? Eh y aunado a pues ya sabe el malas decisiones burocráticas, este la corrupción, y todos los agregados que que hay, pero bueno, ¿Cuál es doctor, los retos y posibles, ¿Dónde podría estar las posibles soluciones para este nuevo gobierno, doctor Rodríguez Obregón? Bueno, como tú lo has dicho, los retos son enormes, es obvio que tenemos que mejorar lo que son los servicios públicos, servicios públicos que estamos viendo que están muy deteriorados, según eh el último informe de de indicadores de mostrillo, ¿Cómo vamos? Pues eh eh los problemas que más percibe eh la sociedad mostrillense, pues caso de inseguridad y la violencia, este caso también de la corrupción, un problema que se agravó en los últimos dos años, pues lo sabemos, el caso del estado de las calles que están en pésimas eh condiciones, en los últimos meses, pues hemos visto también problemas eh constantes con el suministro de agua potable, en muchas colonias, entonces eh hay hay muchos retos, eh y financieramente, pues sabemos que la situación no es la no es la mejor para el municipio, para el municipio eh de Hermosillo. Afortunadamente, Aarón, me parece eh que este este gobierno el que el que hoy inicia tiene tiene un punto favorable y es la visión municipalista que ha mostrado el presidente de la república y que ha manifestado también el gobernador eh el actual gobernador Alfonso Grato. Me parece que esa visión municipalista tienen que aprovecharla eh los gobiernos municipales, los alcaldes, los ayuntamientos eh para tratar de gestionar recursos y resolver los problemas más sentidos de la población. Obviamente ellos tienen también que cooperar, no nada más estender la mano para pedir. Me parece que tienen que generar proyectos, transparentarlos, generar confianza, y sobre todo también mostrar de mayor eficiencia en la recaudación de ingresos propios. En el caso de Hermosillo, pues, está en resalvo, un atraso considerable en el cobro del impuesto predial, en el cobro del agua total, anda como en el treinta y cinco, cuarenta por ciento, y habrá que ver si ese treinta y cinco, cuarenta por ciento que no se cobra en en el servicio de agua o el impuesto predial, están los grandes, las las grandes cantidades, ¿No? Los grandes montos, eso, eso es muy interesante que se analice por parte del actual gobierno municipal, a lo mejor en ese porcentaje que no se cobra, estamos hablando del sesenta, cincuenta, setenta por ciento de recursos que se puede, que se puede recaudar. Entonces, es es muy importante que el gobierno municipal ponga orden, que transparente esa información, y que como lo ha hecho el presidente de la república, si ustedes recuerdan, el presidente se ha acercado a los empresarios, ya ha logrado que pague ese impuesto, miles y miles de pesos, que gracias a las gestiones que ha mostrado el presidente de la república, los empresarios han pagado esa gran cantidad de recursos, entonces me parece que es algo similar lo que tiene que hacer aquí el gobierno municipal, las canciones, esos doctores del predial del agua, ya iban a tener la recuperación de varios cientos de millones de pesos. Entonces, me parece que hay un un punto positivo ante esos grandes retos que tiene el municipio para mejorar los servicios públicos, que es esa visión municipalista, el presidente, hemos visto al presidente recorrer todos los municipios, apoyar a los alcaldes, a los gobiernos municipales para que resuelvan sus problemas, y esa es la propuesta que también ha hecho el gobernador Alfonso Burazo, pero pues es obvio que los gobiernos municipales tienen que colaborar, tienen que ayudar a que les ayuden. De una forma es, número uno, recuperar sus ingresos propios, para que te des una idea, este año, el total de ingresos del municipio, de este total, solamente el veinticuatro por ciento son ingresos propios, pues hay en el recurso federal y estatal, entonces tiene que mejorar sobre todo el cobro del predial, el cobro del servicio de agua potable, me parece que si logran, a cabo esas acciones, eficientarlas, transparentarlas, para generar confianza en la población, en esos gobernantes, me parece que va a haber más disposición, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, para, para apoyarlos. Recordemos que hace algunos días el presidente anunció un programa para apoyar a los municipios para pavimentación, para que resuelvan el problema de los baches. Entonces, hay gran disposición, afortunadamente, va a depender mucho de cómo se desempeñe este gobierno municipal, para poder generar, acrecentar esos apoyos que ya han anunciado, pues tanto el presidente como como el gobernador. Muy bien, usted ha mencionado las este dos, como dicen cuando cuando la están regando así bien cabrones, áreas de oportunidad, ¿no? Le llaman, más bien cuando la andan cajeteando y y para que se escuche bonito, bueno, tenemos áreas de oportunidad, en este caso hay dos áreas de oportunidad que usted ha mencionado, que es el cobro del predial y el la el eficiente cobro del servicio de agua potable. Bueno, en el de agua potable yo creo que ya valió madre, ¿no? Porque vuelve Renato Ulloa, este un ya ya un director que ya estuvo dirigiendo este organismo en el trienio del mal oro y que dejó pésimos eficiencias, ahí están, ahí están las estadísticas, ¿no? Es es muy claro cómo cómo cayeron las eficiencias tanto física como como la comercial, que la comercial es se refiere entre lo facturado y lo recaudado, pésimo, quedó ahí. Y en el otro es el el predial, la tesorera pues es Florayala, ambas deficiencias de cobro en 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 estos dos rubros tienen mucho que ver con precisamente con pues grandes en en el caso de agua grandes consumidores, o sea industrias, empresas que consumen mucha agua donde ahí pues muchas no pagan lo que deben, incluso otras ni siquiera pagan, y en y los prediales pues igual este los los que tienen grandes extensiones de terreno, grandes residencias, pues empresas con 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 terrenos bastante amplios, pues son precisamente los los que menos pagan, ¿no? Y y y en este sentido, ¿usted cree que por ejemplo una florayala los va a meter en cintura? ¿No? O o o Renato Ulloa, ¿Qué qué 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 debe qué debe suceder ahí, doctor? Mira, a mí me parece que es es una pregunta muy interesante, Aarón, la que hace, porque me parece que es es lo que es lo que está produciendo estos estos problemas, o sea, hay que ir a la causa de 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 estos problemas, y me parece que un problema que tenemos prácticamente en todos los municipios del país, es 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 la falta de transparencia, la falta de remisión de cuentas, en ese sentido, me parece los nuestros diputados, la legislatura, debe revisar muy bien la ley de transparencia para propiciar realmente una transparencia proactiva, que realmente se informe todo lo que pasa con el con el órgano de agua potable, con el caso de la recaudación de impuestos, incluso, mi idea, sí, es que algunos algunos funcionarios, algunos cargos, como puede ser el contador municipal, como puede ser responsable de transparencia del municipio, que queden ligados funcionalmente a a a al ISAF y al Instituto Estatal de Transparencia respectivamente, de tal manera que número uno, que se desliguen, pues, de la autoridad, porque mientras estén ligados a la autoridad, mientras le dan el cargo a ellos, mientras tengan esa relación tan cercana, pues es muy difícil que cumplan su trabajo, o sea, yo como contrario, cómo te voy a fiscalizar, si tú me nombraste, si eres mi amigo, o cómo voy a generar transparencia, si el cargo te la doy a ti, voy a hacer lo que tú me digas, entonces, me parece que estamos cometiendo un terrible error en conservar diseños que responden realmente al viejo sistema autoritario y presidencialista, a todos los cargos, si vemos, el organigrama depende del presidente municipal, me parece que es un error, si queremos realmente controlar que exista transparencia, en función de cuentas, ciertas funciones tienen que relacionarse, vaya la redundancia, funcionalmente hablando de otros órganos, esos órganos que pueden respaldarlos técnicamente, porque hay personal capacitado, porque tienen más antigüedad en esos cargos, y porque se genera la autonomía de esos funcionarios hacia el presidente municipal o hacia el gobierno municipal, entonces me parece que nuestros diputados y diputados deben revisar muy bien lo que son esos órganos, cómo ligarlos funcionalmente para garantizar autonomía y respaldo técnico para cada mes de trabajo, junto con una transparencia proactiva mucho más extensa de la que existe, porque como dices tú, ni siquiera sabemos quiénes son los que deben respaldar, cuál es el monto real de lo que se debe respaldar en ese treinta y cinco, cuarenta por ciento que estamos pagando, entonces me parece que sí hay que revisar esas leyes, esas instituciones. Es el caso también, Aarón, que me parece que se está desperdiciando mucho la participación. Acortunadamente el gobernador ya dijo que va a realizar la ley de participación ciudadana para flexibilizarla y facilitar que los ciudadanos participen más en las decisiones de interés público. Bueno, en el caso del municipio, me parece que hay que impulsar y hacer automáticos ciertos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, en el reglamento municipal de Mocillo, en el reglamento de participación ciudadana, no viene plebiscito, viene la ley estatal de participación ciudadana. Bueno, el plebiscito yo lo pondría como un mecanismo automático. Cuando un presidente, un gobierno municipal quiera concesionar un servicio público, que en automático, ¿Sí? Se echa a dar el plebiscito. Se inicia el mecanismo de plebiscito sin necesidad de firma. Es una decisión trascendental, por consiguiente, automáticamente se tiene que consultar a través de un plebiscito si quieres concesionar un servicio público, o por ejemplo, si quieres vender un espacio público, un bien inmueble de propiedad del municipio que esté usándose deportivamente, o que sea fácil de usarse para el deporte, para área verde, que de inmediato se active el plebiscito sin necesidad de firma. Me parece que eso va a obligar a los gobernantes a presentar proyectos muy transparentes, muy justificados por interés público, porque si no, entonces van a perder la votación. Y perder una votación de ceja libre es también perder mucha credibilidad política. Entonces, me parece que nuestros diputados y diputados deben revisar la ley de transparencia, la ley de participación ciudadana, la ley de gobierno y administración municipal en el estado, para mejorar el diseño de esos órganos, que de alguna u otra manera son los órganos que pueden marcar la diferencia, para generar transparencia, para evitar la corrupción, para generar austeridad, para garantizar reciprocidad, en el sentido de que las decisiones se tomen realmente orientadas a satisfacer las necesidades de la población, la demanda de la ciudadanía, porque si no, entonces no vamos a avanzar. Entonces, el problema más estructural, me parece que llega un alcalde, una alcaldesa, se encuentra ya una estructura, y lo único que hace es aprovecharla. Entonces, corresponde a nuestra legislatura revisar esas leyes, revisar esos diseños, para garantizar, pues, que esto pase a un nivel de mejora. Así es, y para finalizar, doctor, bueno, dos minutos nos quedan para irnos a corte. Esto que menciona usted, digo, yo coincido, ¿no?, en que se tiene que descentralizar o sacar del organigrama de los gobiernos, como el contralor, o quizás alguna otra figura ahí, la transparencia, pero, por ejemplo, hemos visto el diseño de los supuestos estos consejos y comités ciudadanos que no más sirven de parapeto. Es más, acabamos de ver el nombramiento de María Dolores del Río, ¿no? O sea, ese Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, siempre como lo le preguntaba el colega Juan Carlos Zúñiga, al vocero de ese consejo, Marco Paz Pelato, oye, ¿cómo le hacen para siempre coincidir con lo que quiere el gobernador en turno, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del municipio, el trienio este pasado con Celia López, ya ve que también supuestamente ahí otorgó, iban a hacer cinco cargos, después sacó lo de seguridad pública acá municipal, y se otorgaron supuestamente, o sea, para que la ciudadanía decidiera cuatro cargos importantes del municipio, ¿no? La tesorería, el oficial mayor, Sidúe, y no recuerdo, y la contralora precisamente, ¿no? Pero, al final de cuentas, ahí les pasan una terna, y dentro de la terna, pues, siempre va el que quieren, ¿no? Entonces, se presta una simulación enorme, ¿no? Algo de lo que tiene jodido este país, la simulación. Entonces, habría que implementar, digo, y no por eso vamos a desdeñar y decir, bueno, esto no sirve, este, hay que seguir buscando los mecanismos como verdaderamente sea la ciudadanía quien quien decida en estos cargos, ¿no? Pero, pero ¿cómo, doctor? Nos queda un minuto y medio ahí para que nos dé esta respuesta, lo que pueda respondernos, doctor, en esto. Sí, a mí me cabe duda, en la medida que realmente tengamos una auténtica participación ciudadana en las decisiones, en las acciones, que lleva a cabo el gobierno municipal, incluso el gobierno estatal, en esa medida hay más, hay, hay, hay más ojos, pues, vigilando, fiscalizando, y en esa medida me parece que vamos a tener mejores resultados. Entonces, si yo, si yo, por ejemplo, digo a los contralores municipales, al ISAT, obviamente, mejorando también, a su vez, el diseño del ISAT, y a los responsables de transparencia, a al ISTAI, mejorando, obviamente, también, el diseño de al ISTAI, pues, generó un elemento clave para que cumpla su función los contralores y los responsables de transparencia, por este algunos ejemplos, ¿no? La, la autonomía, la, la independencia del gobierno al cual van a fiscalizar, o se supone que son, eh, eh, el órgano de apontabilidad y rendición de cuentas horizontal, eh, al, al, al gobierno sobre el cual tienen que generar nuestra transparencia, incluso, de tipo proactiva. Eh, y número dos, les doy su respaldo técnico, porque son los órganos técnicamente más preparados, pero insisto, habría que también revisar el diseño de esos órganos, el caso del ISTAI, el ISAT, para que realmente actúen con mucha eficiencia técnica, con mucha independencia, autonomía, para que sean objetivos, eh, pero, 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 pero hay que hacerlo, porque me parece que, que, que estar, estar con lo mismo, en un contralor nombrado, por el alcalde, por el gobernante, en un personal de transparencia, todo de él, pues, no nos va a llevar a nada, o sea, es, es simulación, como lo acabas de decir, y la participación ciudadana es importantísima, parece que muchos costos financieros, eh, en el municipio se debe a la falta de participación ciudadana, apunta a pesar en la procesión que hizo Manoro. Sí, así es. Estado, en un plebiscito, ese proyecto tan opaco, tan costoso para el municipio, hubiera sido rechazado por la ciudadanía. Así es. La única que estuvo insistiendo fue la, la, la maestra Trujillo, que era regidora, o ya disculpada, pero hay que hacer que el, que el plebiscito en esos casos, en caso de una concesión, o ven también inmueble de uso deportivo, de área verde, o factible de ese uso, se consulte, por la ciudadanía, porque así el gobernante va a tener que justificarlo muy bien, tiene justificación, lo va a guardar. Muy bien, doctor, eh, bueno, creo que no. Ah, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, doctor, este, como siempre, excelente su análisis, este, sus, eh, dando en el punto medular, eh, pues lo que tanto bien conoce usted es que que es el, las políticas públicas, ¿No? Pero, pues, este, estaremos pendientes, doctor, este, lo seguiremos molestando ahí para que nos siga analizando este tipo de cuestiones. No, ninguna molesta, era un al contrario, te agradezco la invitación, un saludo, espírense mucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya está aquí con nosotros en cabina René Sotelo, que en es aspirante a la dirigencia del PAN acá en Sonora. Regresamos en dos minutos, esto es en la radio con Arontab. ¡Suscríbete al canal!